El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado 2.448 nuevos casos por infección de coronavirus durante el fin de semana. Por provincias, Toledo ha registrado 709 casos, Albacete 577, Ciudad Real 497, Guadalajara 366 y Cuenca 299. La ocupación por COVID en cama convencional aumenta considerablemente. En el Hospital Mancha Centro hay 11 hospitalizados. Los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos son 23. Durante el fin de semana se han registrado tres fallecimientos por COVID-19 en Castilla-La Mancha. Y desde el inicio de la pandemia han perdido la vida 6.080 personas a causa del coronavirus.